Muy bien amigos, seguimos con más del programa en este Súper Sábado y llegó el segmento de nuestra invitada. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para la comunidad hispana, pero le voy a dar la bienvenida a Christine Petrus, coordinadora del Departamento de Salud de Virginia. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme aquí, Patricia. Gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy y de hablar de todo esto que es tan importante para los latinos. Vamos a estar mencionando el Puente 757 y Somos Familia. Cuéntame un poquito para empezar y poder contarle a nuestros televidentes de qué se trata esta nueva iniciativa. Sí, claro, gracias. Pues son dos proyectos distintos, pero tienen mucho que ver, tienen mucho en común. También, Puentes 757, soy la coordinadora de ese nuevo proyecto. Es un proyecto enfocado en la comunidad de la región de Virginia Beach y Norfolk, la comunidad de la parte... Exactamente. Y lo que es el VIH, SIDA, estamos enfocados en la comunidad gay, bisexual, entre los hombres, tal vez no se identifican como gay o bisexual, pero que tienen relaciones sexuales con los hombres, y intentando crear como una red de proveedores para que sea un proyecto holístico, integral, donde estamos enfocados tanto en la prevención como en el cuido para las personas que ya viven con el virus. Pero no solo en el VIH estamos enfocados, sino también en lo que es la salud mental. Si uno tiene un desorden de abuso de sustancias, sea alcohol o drogas, también estamos tratando de cubrir todas las necesidades del ser humano, pero enfocado en esa población que está en más alto riesgo para contraer el VIH. Exactamente. Y qué importante lo que tú mencionas también, porque de esa manera nace Somos Familia. Sí. Y esta campaña que están haciendo en este momento. Sí. Es una nueva campaña patrocinada tanto por el Departamento de Salud de Virginia como por Más Que SIDA, otra campaña, pero se lanzó a mediados de ese mes de septiembre, el 19 de septiembre, en pleno mes de la herencia hispana, y se enfoca en lo que son las familias latinas. Son videos, es material educativo, pero son casos reales de familias donde un ser querido está viviendo con el VIH. Y se trata de romper los estereotipos. El tabú que tenemos de hablar de este tema, ¿verdad? Exacto. Y lo que enfatiza es lo sumamente importante que es el apoyo familiar para que uno que está viviendo con VIH se anime a adherirse a su régimen de medicamentos, atreverse si quiere hacerse una prueba de VIH. Y para ver lo importante que es tener esa red de apoyo para que las personas sigan con su tratamiento para vivir una vida saludable. Y sin problemas porque la ciencia ha cambiado mucho y ahora uno sí se cuida y accede a los tratamientos, como mencionó Christine, uno puede tener una vida mucho más llevadera. Acabo de mencionar algo muy importante. Los tratamientos, los latinos indocumentados, ¿tienen acceso a esas medicinas una vez que son diagnosticados con VIH? Sí, la cosa es que tienen que acercarse a un centro de salud, sea un departamento de salud pública, una clínica privada, donde ellos se sientan cómodos yendo solo a pedir la prueba de VIH y inmediatamente uno teniendo unos recursos económicos... Los ayudan. Sí, pueden recibir ayuda. Muy importante porque a veces la comunidad tiene mucho miedo y no piden ayuda. Y lo mismo pasa con las familias. Que también nos vamos a invitar a Víctor para el próximo mes que él nos va a estar contando un poquito de cómo es romper el tabú y pedir ayuda y que la familia nos colabore también con él. Sí, no, es muy importante y uno puede vivir sanamente una vida larga siempre que tome su medicamento como se debe. Claro que sí. Otra cosita muy importante que mencionaste, las familias, las parejas que son positivas. Si hay un individuo que no es portador de VIH, pero su novio o su novia es portador de VIH, ¿cómo puede prevenir? Sí, pues buena pregunta Patricia. Hoy en día, sí, la ciencia ha avanzado bastante. Se me ocurren tres métodos para prevenir la transmisión del VIH. Uno siempre es el uso consistente y correcto del condón, del preservativo de látex, que es muy eficaz en prevenir la transmisión. En un mundo realista no todos usan los condones. En ese caso, si uno corre un riesgo alto de contraer el VIH, sea por sus comportamientos sexuales o tiene una pareja de VIH positiva, existe un medicamento que es preventivo, se llama la PREP, la profilaxis de pre-exposición. Cuando una persona no ha entrado en contacto con el VIH, ese medicamento, si es tomada esa medicina, una pastilla diaria, los centros para la prevención y el control de enfermedades han dicho que es más del 90% efectivo en prevenir la transmisión. Entonces, otra cosa que hay que explorar con el doctor de uno, ¿no? El otro método que rápidamente quería decir es el tratamiento es como prevención. Si uno que está tomando sus medicamentos a diario llega a tener el virus pero a un nivel tan mínimo en la corriente sanguínea, es como si no tuviera eso y es muy poco probable que transmita a otra persona el virus. O sea, que se llamaría como indetectable. Indetectable. Exacto. Pero no quiere decir que no porta el VIH. Exactamente. El virus sigue presente pero en cantidades tan mínimas de que es muy poco probable transmitir el virus a otra persona. ¿Y tiene efectos secundarios el PrEP? El PrEP, uno tiene que primero pedir una cita con su proveedor, con su médico para ver si es candidato o no candidata. Es cuestión de tener esa cita para explorar esa opción. Como siempre hay que consultar con los doctores a raíz de todo esto. Tengo un millón de preguntas para hacerte. Me imagino que los televidentes también van a querer saber más de esto pero rapidito, el tiempo en televisión siempre es tirano. Cuéntame, website, números de teléfono, cómo podemos hacernos nuestros rutinos para contratarlos a ustedes y esta iniciativa de Somos Familia que es súper importante. Perfecto. Tenemos una página web. Para los que quieren saber más sobre los videos, sobre la campaña de Somos Familia, es virginia.másquesida.org. Mi número de teléfono, pueden contactarme con cualquier pregunta que tengan, 804-864-7877. Y yo trabajo desde Richmond. O sea que te pueden contactar a ese número, las personas que tengan preguntas, más información pueden ir al website, como dijo Cristin. Con mucho gusto. Así que, bueno, nosotros encantados de tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias. En el programa vamos a traer una súper historia el mes que viene, una historia real. Bueno, espero que podamos volver a estar con los televidentes y contarles más sobre esta iniciativa que están haciendo. Igualmente, gracias por tenerme, Patricia. No, gracias a ti, Cristin. Bueno, nosotros vamos a ir a nuestros próximos cortes comerciales y seguimos con más de este súper sábado y este programa que tenemos el día de hoy para todos ustedes.